hola chicos yo soy arque bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva guía chicos estamos haciendo algunas guías como para que ustedes les sea mucho más fácil el juego y pueden entender a qué edificios se tienen que centrar primero en subir no en este caso nos toca hablar de la academia no la de academia es uno de los edificios en importancia es el segundo más importante o el tercero el tercero más importante no el primero más importante que todo es el castillo el segundo más importante es lo que es la cámara de quemas y el tercero es exactamente la academia así que como pueden ver ustedes acá si nosotros la llevamos a su nivel máximo a nivel 25 nos va a dar una velocidad de investigación de un 30 por ciento o sea que cada investigación que hagamos se va a hacer un 30% más rápido lo cual es muchísimo teniendo en cuenta lo que nos dan las armaduras de velocidad de investigación no acceder un 30% así de una es algo muy muy bueno pero esa no es la finalidad con la que nosotros vamos a llevar nuestro de nuestra academia nivel 25 sino que la vamos a llevar por otro motivo que es exactamente el poder acceder acá a lo que son las famosas de 4 como pueden ver ustedes acá si yo quiero acceder ahora a poder desbloquear los T4 digamos me pide como requisito tener todas las investigaciones anteriores a las T5 o sea T4 es decir todas estas que están acá hacia arriba todas al nivel máximo o sea a nivel 10 una vez que tenemos eso todo a nivel 10 la restricción que nos va a decir es exactamente esta que necesitamos la academia a nivel 25 pero atentos que hay una pequeña trampa no así que ahora después vamos a hablar de eso no así que para llevar nuestra academia a nivel 25 lo que vamos a tener primeramente que hacer es centrarnos primero como le decíamos en subir el castillo a nivel 25 una vez que tenemos el castillo en 25 nos vamos a centrar en subir esto lo que es nuestra cámara de tesoro si o si tenemos que centrarnos en esto por qué por qué no hay por qué bueno porque con las gemas que vaya que nos vaya dando acá la cámara de gemas vamos a poder comprar tanto libros arcaicos no como pueden ver acá no vamos a ir a la parte de acá vamos a buscar todo lo que son libros arcaicos esto libros de guerra picos de cristal y esposas de acero no estas son las cosas y también cristales de alma estas son las cosas que necesitamos sí o sí tener no los picos de cristal porque necesitamos subir la extra nuestra cámara de gemas una vez que subimos la cámara la cámara de tesoro una vez que subimos la cámara de tesoro bueno con esas con esas gemas vamos a empezar a comprar estos libros de guerra para el salón de combate lo que es esposas de acero para la prisión y como ven acá en los cristales para subir el altar no así que vamos a necesitar muchísimas muchísimas gemas por lo tanto muy importante y aquí en lo que es investigación se dediquen sí o sí a lo que es liderazgo de ejército ya comando militar a subirlas lo máximo que puedan para poder subir hasta acá el depósito máximo lo más alto que pueda depósito máximo 1 así como en comando militar depósito máximo 2 como pueden ver acá no mientras más más alto sea el depósito más gemas vamos a poder depositar a 30 días acá entonces obviamente el resultado va a ser que vamos a recibir un desembolso mucho más grande de gemas entonces vamos a poder comprar mucho más rápido todo lo que necesitamos para poder subir estos tres edificios no tanto este tanto el salón de combate como lo que es la prisión como es el altar no así que muy muy importante eso pero una vez que tenemos todo eso elevado como como es mi caso no que por ejemplo ya tengo todo elevado simplemente me falta elevar como pueden ver ustedes acá el altar y tengo las gemas como para hacerlo así que vamos vamos a hacerlo directamente para que ustedes lo puedan ver vamos a poner acá vamos a comprar lo que nos falta con esto con las gemas estas perfecto ahí está con 10.000 gemas ya puede comprar necesitamos martillos también así que tengan en cuenta eso en este caso siempre conviene comprar el paquete no porque si compramos de uno no salen dos mil o sea que si necesitamos cinco como es acá necesitaríamos 10.000 gemas no nos ahorramos 500 gemas comprando el pack de lo que es por 5 ahora vamos a volver ahí ya está perfecto ya tenemos 5 o sea que puedo subir 5 edificios no bueno vaya creía que eras más estúpido vamos a vamos a quitar acá todo lo que son los los recursos tienen que nos pide así que vamos a empezar a sacar esto de acá siempre para hacer esto ustedes tienen que ponerse previamente en un escudo por si las dudas algunos se le ocurre atacar justo que ustedes están sacando los recursos cosas que no se lleven sus recursos y se queden con la construcción ahí a medio terminar porque justo que estamos sacando recursos para poder completarla bueno les cayó un ataque no así que siempre atentos a eso no pueden ver bueno tengo todo más o menos lleno así que me va a pedir unos 18 millones 18 millones 10 millones 13 millones nos pide bastante bastante recursos así que creo que lo que podemos hacer es aprovecharle acá lo que es el monstruito este y quise sacar las cuatro horas de recursos ahí se subió a 4 después de acá en lo que son los ataques que nos fueron diciendo cada vez que vayamos recibiendo ataques nos va a ir dando también recursos como pueden ver los recogemos de ahí ya se fueron más o menos a 10 o 7 bueno lo tenemos bastante subido y ahora acá en esto con las misiones de territorio también esto le va a ayudar a llevar su barrita de lo que es experiencia jugador también muy arriba y le va a ayudar a conseguir esto no corazones valientes para poder jugar en lo que es coliseo o sino para poder subir sus seres adorados también no así que vamos a sacar alguna de las misiones de acá no yo en mi caso no voy a sacar todas porque si no me estaría eternamente acá presionando este botón porque todavía no quiero pero como pueden ver fíjense la cantidad de corazones valientes van subiendo pueden llegar hasta 999 así que imagínense la cantidad de corazones que podemos hacer así como pueden ver bueno ahí ya me acerqué un poco así que lo que voy a poner a hacer acá directamente es poner acá hacer apretar acá vamos a cambiar esto para que me dé la armadura de construcción perfecto y ahí completamos no perfecto 12 días me dice que va a tardar eso así que lo puedo acelerar creo que acá tengo la barra perfecto con este monstruito lo que hacemos es llenar la barra de construcción o sea todas las ayudas que podamos recibir las llenamos entonces esos esos 8 días que decía hay 18 días cuando 12 días se fueron exactamente a 9 días no para la construcción del altar perfecto una vez que esté eso ahí sí ya voy a poder acceder acá como pueden ver porque es lo único que me falta para poder subir mi academia nivel 25 así que ya eso se queda ahí trabajando lo vamos a dejar ahí y vamos a empezar a ver esta parte de acá que decíamos que tiene una pequeña trampa peligro así que atentos a esto una vez que como les decía llegamos a subir de todas las investigaciones está a nivel 10 nos va a pedir que llevemos nuestra academia a nivel 25 y ésta ya tenemos todos subidos supongamos no perfecto no estoy completando el otro edificio así que eso no va a permitir llevar mi academia nivel 25 perfecto entonces dice uno bueno ya cumplí estado me desbloquea la famosa t4 cuál es el problema no error gran error porque no porque para ese momento no va a aparecer otra restricción más que como puede ustedes pueden ver ahora no es no aparece y es justamente esa pequeña trampita que quizá nosotros nos centramos en subir todas estas investigaciones y dejamos de lado lo que es economía y la dejamos por ejemplo como en mi caso la dejamos acá decimos bueno hasta acá me alcanza con los recursos que tengo no hace falta producir más entonces dejo todo acá total ya la construcción la tengo subida al máximo ya de acá no me interesa subir más bueno grave error porque para poder acceder a la famosa t4 nos va a pedir que tengamos toda la rama economía toda 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 completa así que atentos a eso por esos chicos es que ustedes no se tienen que apurar demasiado en hacer algunas cosas como es investigar esto primero no dedicarnos a investigar y ponerle ficha a esto y meterle lo que son nuestras tecnos ruedas atentos porque primeramente creo que lo mejor sería meter sus tecnos ruedas en completar esto llevar todo al su nivel máximo porque así le va a permitir una vez que puedan llegar acá a lo que es esta parte de acá le va a permitir llegar a desbloquear sus t4 así que muy muy atentos con esto así que como saben vamos a hacer un pequeño repaso primer edificio que tiene que llevar a 25 es el castillo segundo edificio en importancia es lo que es nuestra cámara de tesoro exactamente esta y el tercer edificio en importancia para subir es obviamente la academia así que obviamente para poder subirlo vamos a tener que empezar a subir tanto lo que es el altar como la prisión como el salón de combate no así que centrémonos en esos edificios para poder subir lo más rápido posible nuestra academia a nivel 25 y poder desbloquear esas famosas t4 tan ansiadas no así como pueden ver chicos es una guía que estamos haciendo bastante bastante completa así que si me te gustó el vídeo dejame un rico like y un comentario acá abajo y si no te suscribiste te invito a que la gama tiene nunca es algo que está apareciendo por acá y suscríbete papá yo soy el que está dentro de poco en donde en el próximo vídeo chau